Un ejemplo de la piedra, la droga aquí en Panamá, es un asesino, mira como te pone, es algo muy feo esto, por eso le digo, no fumen esa piedra, sino que así como este ciudadano, la piedra te destruye, mira su efecto, es un efecto muy feo, bueno ustedes lo están viendo por ustedes mismos.